El Cuerpo de Bomberos de Medellín hizo un plantón esta mañana en La Alpujarra. Aseguran que las condiciones en las que están trabajando son precarias y exigen más máquinas, personal y mejores salarios. Para los bomberos de Medellín, estar... ¡Presente! 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 Se está convirtiendo en una labor cada vez más difícil. El parque automotor, el 60%, el 70% es una maquinaria orzoleta. En Medellín hay nueve máquinas contra incendios para ocho estaciones. En cada una hay siete bomberos en promedio. El problema es que no todos están siempre disponibles. El que está en compensatorio en semana, el que tiene permiso para estudiar por ley, el que tiene una calamidad, el que está incapacitado. Por eso pareciera que todo tiempo pasado fue mejor. Mucho mejor, trabajamos mejor, aunque no podemos decir que era lo último, pero sí, había más maquinaria. Para los bomberos las condiciones son precarias, pero hay una máquina más fuerte que los mueve, la vocación de mantener a los ciudadanos a salvo.